Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! José Juan Macías es pretendido por Santos Laguna ante la falta de juego en Chivas. El clausura 2024 está cerca de terminar y a falta de una jornada para el cierre del torneo regular, ya hay equipos que han comenzado a pensar en los fichajes para la apertura 2025, especialmente los que ya no pelean nada en este campeonato. Uno de estos equipos es Santos Laguna, que con Ignacio Ambrés tendría la oportunidad de armar a su equipo en lo que sería el primer torneo completo al frente del equipo lagunero, por lo que ha comenzado a ver qué jugadores se pueden incorporar antes de que termine este mismo campeonato. De acuerdo a información de ESPN, José Juan Macías estaría cerca de ser nuevo jugador del cuadro de la comarca, reencontrándose con quien fuera el entrenador con el que mejor rindió el artillero mexicano. Macías sí tiene intenciones de salir del rebaño, pues en el clausura 2024 solo ha visto acción en seis encuentros. A pesar de esto, tanto la directiva como el jugador analizan su situación una vez concluido el clausura 2024. Ignacio Ambrés, técnico de Santos y conocedor del talento de Macías desde su época dorada en León en 2019, ha solicitado personalmente su fichaje. La decisión final sobre el futuro de Macías se tomará post-campeonato, cuando Chivas y el jugador consideren sus opciones. La posibilidad de un cambio de aires para Macías podría significar un nuevo capítulo tanto para él como para los guerreros. Por otro lado, palo a la directiva, Nacho Ambrés cree que ha existido una mala gestión en Santos. El director técnico Ignacio Nacho Ambrés del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX salió a señalar los malos gestiones que ha tenido el equipo como los culpables de su eliminación. Tras el partido frente al Club Pachuca de la jornada 16, el entrenador mexicano del equipo de los laguneros habló en la entrevista frente a los medios de comunicación, donde señaló que el problema de la institución viene de tiempo atrás, por lo que busca tener una buena pretemporada de cara al arranque del próximo torneo. El equipo viene cargando una loza un poco fuerte de las otras épocas anteriores también y tendría aproximadamente 8 semanas aproximadamente para hacer una buena pretemporada, señaló el entrenador. Ignacio Nacho Ambrés señaló que el Santos Laguna viene cargando una loza fuerte de épocas anteriores, por lo que tiene las próximas 8 semanas para buscar hacer una buena pretemporada y pelear por los primeros puestos con una buena planeación de la mano con la directiva. Debo de tener calma, no me he reunido con la directiva para ver qué rumbo tomará el equipo, quién llegará y quién se podría ir, y después empezar a trabajar con ellos. Pero primero tenemos que terminar el torneo y tratar de hacerlo de la mejor manera, es importante hasta para la porcentual seguir sumando. Por último, Toluca FC rompe relaciones con Santos Laguna, no negociarían a Jean Meneses. El Santos Laguna de Torreón tendría que batallar para lograr cerrar a los fichajes que Nacho Ambrés está solicitando como refuerzo para la apertura 2024, pues el director técnico de los guerreros habría pedido como contratación prioritaria al chileno Jean Meneses, extremo de los Diablos del Toluca. Ambrés conoce a la perfección al de Akeshi Meneses, por lo que solicitó a la directiva de Orlevi Sports que intentara negociar su fichaje con el cuadro Escarlata. Sin embargo, las respuestas que se encontraron en Toluca fue totalmente negativa, y de hecho, los Diablos rompieron lanzas de manera momentánea con los guerreros, pues no negociarían a Meneses ni a ningún otro jugador que Ambrés quiera para su equipo. De acuerdo al informe del comunicador Kerry Ruiz, en Toluca quedaron bastante molestos con Nacho Ambrés, motivos por el cual estarían bloqueando en lo posible cualquier contratación desde el infierno. Para que Meneses pueda llegar a Santos en la una, los guerreros tendrían que pagar hasta 10 millones de dólares, el valor de la cláusula de rescisión del contrato con los choriceros. Santos tampoco encontraría mercado en jugadores de Grupo Pachuca, pues Ambrés también dejó una mala reputación tras su paso por el Club León, además de las fricciones que Orlevi tiene con Jesús Martínez. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.